Le hago una broma a mi hija con una pistola de agua Bueno chicos, vamos a hacerle una broma a Lucía Que se ha quedado gordito y tal Vale, vamos al lío Ahora está durmiendo, es la hora de dar desconecto Vamos a despertarla ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¡Mira para allá! ¡Que se vaya ya! Madre mía, como te lo has tomado Chicos, si este vídeo llega a mi life, le hago una broma a mi padre más fuerte Ni se ocurra llegar Ni se ocurra llegar ¡Dios mío! No 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 No